El año pasado fue el más mortal registrado en México. La violencia relacionada con las drogas ha invadido todos los rincones de la sociedad y del país. Afecta a todos y está absolutamente en todas partes. Acapulco estaba en el epicentro de los peores episodios de violencia. Nos interesaba la influencia de los grupos criminales, cómo sus tentáculos se habían extendido por todo el país. Y Acapulco era un buen ejemplo. Por eso le preguntamos a la policía si podíamos acompañarlos en un recorrido de patrullaje. Avertencia de viaje más reciente de la CIA para partes de México y en particular esta. No te molestes en ir si eres turista. El motivo, dicen, es que los niveles de riesgo de asesinato son tan altos que se asemejan a los de Irak y CIA. De hecho, aquí, durante un mes del año pasado, más de 2.000 personas fueron asesinadas en guerras de drogas. En esta patrulla llegamos a un pueblocito y fue una experiencia grotesca. Nos encontramos con una escena del crimen en la que menos de 24 horas antes, 8 personas habían sido asesinadas. Así que aquí es donde he notado a alguien, ¿verdad? Aquí cayó uno. Habría un cuerpo en este lugar. Aquí cayó otro. Otro aquí. Había agujeros de bala en todas partes, salpicaduras de sangre en el suelo. Otro aquí, otro allí. Flores y velas donde la gente había muerto hacía poco. La última de las escenas del crimen es esta, y se pueden ver los agujeros de bala del tiroteo. Son ocho en total, así que se trata de un golpe bastante grande y organizado. En realidad fueron de persona en persona, y me refiero que estaban disparando a Bocajarro, no solamente así, sino así. Las víctimas se escondían. Fue bastante impactante ver a sus familias, sus esposas, sus madres y hermanas realmente traumatizadas. Fue muy, muy triste. Y solito mi hijo estaba aquí. Hasta que mi mamá estaba en mi hijo. Había mucho dolor. La gente estaba molesta por lo que había visto y quería justicia. Quiero justicia por mi hijo, porque era un niño todavía. Te decían que esta no es mi primera ni mi segunda vez, es mi tercer hijo, mataron a toda mi familia. Es una zona de conflicto. Aquello era verdaderamente horroroso. Yo me sentía muy, pero muy triste cuando nos fuimos. Es un nivel de brutalidad y de tragedia que resulta muy difícil de entender cuando se viene de una sociedad como la sociedad en que yo vivo. Imagínate si algo así sucediera en Sori Unacmi. Aparecería en los periódicos de todo el reino mío. Y aquí es algo casi sin importancia. Al día siguiente, nadie lo recuerda. Entonces decidimos tratar de llegar hasta los que producen aquello que está alimentando todos los problemas. Los llevaron a las montañas, a una casa modesta con un portal grande. Ayer nos presentaron a un tipo que obviamente era jefe. Viejo sindicato de agricultores. El resto queda abierto a interpretación. No llegamos así como así. Aquello se había preparado con mucho tiempo. Había que hacer varios contactos. Ellos no saben quién eres. Pueden pensar que eres un agente encubierto de la agencia antidrogas americana. Cagamos en una situación estúpida, donde pueden matarnos. Estos tipos no se ven a sí mismos como mafiosos. En realidad, solo se consideran hombres de negocios y agricultores. El jefe no llegó a admitir que cultivase opio, pero dijo que cultivaba lo que cultivaba para sobrevivir. Si es una familia grande, pues no te alcanza si siembra chiles y tomates. Tienes que buscarle de otra manera. Una de las primeras historias que nos contó cuando comenzamos a hablar fue sobre cómo lo habían arrestado. No fue un arresto ordinario. Habían aparecido tres helicópteros Black Hawk y eso no es para cualquiera. Pido una orden, pero ellos me dicen que no, que no está en orden y me agarran y me tiran al suelo y me sacan la patada. Podían parecer muy normales, pero estaban involucrados en un negocio muy peligroso. En muchos sentidos, si se quiere, eran algo así como los soprano mexicanos. El jefe era muy afable, pero no había que olvidar que era un personaje peligroso. Se trataba básicamente de una entrevista, pero nosotros éramos los entrevistados. Yo he almorzado con muchos de estos granjeros y son personas realmente encantadoras y agradables. Si tienen que matarte, te matan. Pero son buenos amigos entre ellos. Hizo la llamada telefónica y se nos permitió subir a la júmula. Allí nos recibieron agentes de seguridad muy bien equipados, con ametralladoras y los rostros ocultos detrás de bandanas. Nos llevaron al campo de amapolas. Fue un trayecto de una media hora, por un terreno bastante accidentado. Entonces llegamos a una especie de descampado. Parecía que habían despejado por completo el medio del bosque para poder cultivar amaponas. Así que este es el aceite de amapora que se convierte en opio. ¿Y luego en qué? Heroína, morfina. Y todo este campo es de eso. El clima es perfecto y el cultivo se da de maravilla. Entonces, ¿por qué no? La demanda es muy alta, mientras la demanda sea alta. Y sabemos que Estados Unidos es el mayor consumidor. Se seguirá produciendo. Son conscientes de lo que pasa. Cuando les preguntan si saben que con eso se produce heroína, te responden, sí. Y luego les preguntan si saben que la heroína genera muchos problemas. Te responden, sí, pero para nosotros es solo otro producto. Si exigen aguacates, cultivamos aguacates. Es interesante la relación entre lo que sucede aquí y, digamos, Acapulco. Pero nadie piensa en eso, ¿verdad? Esto es lo que hay para hacer aquí. No tenemos otra opción. Recuerdo que un granjero me dijo, yo sé que es veneno. Pero si no produzco este veneno, mi familia se va a morir. La historia del huevo y la gallina. Hablabas con ellos y tenían claro que existía una amenaza real de que las pandillas rivales vinieran y les robaran la cosecha. Si no tenemos un arma para protegernos, nos matan. Nadie sabe cuánto dinero ganan los carteles de la droga, pero son miles y miles y miles y miles de millones de dólares. A nivel nacional. Se trata de absolutamente cada ciudad y cada pueblo en diferentes niveles. Ya sea mediante las drogas o mediante la delincuencia, el problema se perpetuó en la totalidad de esta sociedad donde la criminalidad es completamente normal. Sí se ha incrementado un poco la violencia y la verdad, pues, eso a mí me conviene, sí. Fuimos a conocer a un asesino. Tengo varios clientes y tengo bastante trabajo. Nos explicó con lujo de detalles los trabajos que estaba haciendo. Yo trabajo para empresas o gente empresaria o gente que no está en el medio de la delincuencia, por decirlo así. Ahora mismo hay por ahí gente de negocios, no carteles, que contrata a este tipo con el objetivo de que elimine a rivales. Gente que se escudan para, en uno, para poder hacer de sus techorías y que ellos queden impunes. Si necesito arreglar algo en mi negocio, y creo que a mis socios se está robando parte de mi dinero, sencillamente agarro y llamo a este tipo. Las personas con que él trabaja, mujeres de negocios, como él mismo ha querido puntualizar, piden cosas horribles como cortar manos o cabezas. Es un nivel que ya se sale de la escala de violencia. Es curioso que él no haya visto motivos para sentir ningún tipo de remordimiento. Y aunque sea bastante agradable y nos trate con amabilidad, es un individuo muy peligroso. La violencia ya es norma en esta sociedad. Es un gran desastre y nadie con quien hablamos vive fin. De hecho, consideran que va a peor. El problema es tan grande y está tan arraigado que no parece que tenga solución. Se ha convertido en parte de la sociedad. Tanto los niveles de delincuencia como la gran cantidad de dinero que ésta genera garantizan que México siga sufriendo durante mucho, mucho tiempo.